También en Reconquista para presentarle esta nueva promocional a todas las personas que nos están viendo del otro lado. Realmente una oportunidad única porque Fiat San Marco, de la mano obviamente de Fiat Argentina, llegó para brindarle a usted la mejor forma y la manera más fácil de tener su cero kilómetro. ¿Por qué? Porque le vamos a financiar la totalidad del vehículo. Está bien, de paragolpe a paragolpe, como usted me entiende, con cuotas realmente accesibles que arrancan desde los 1.700 pesos. Tenemos una promocional vigente en esta oportunidad por tres vehículos de producción nacional. Se empezaron a ensamblar en la provincia de Córdoba los vehículos. Esto asegura que la entrega sea inmediata de las unidades y que la financiación sea totalmente en pesos. Para aquellas personas, por ejemplo, que necesitan acceder a un cero kilómetro de manera inmediata, este sistema es el ideal porque le va a permitir tener la oportunidad de retirar el vehículo de manera inmediata. A aquellas personas, por ejemplo, que cuentan con algún capital, ya sea su vehículo usado, comuníquese con nosotros porque nosotros le vamos a tomarlo, vamos a tasar, tenemos la oportunidad de tasarlo directamente en su domicilio, al vehículo usado, usarlo como parte de pago, volcar ese monto a nuestra financiación y poder retirarlo de la manera más fácil. Si fuiste alguna de esas personas que estuvo pagando algún tipo de financiación, no importa la marca, no importa la empresa, que esas 10 cuotas que estuviste pagando, esas 20 cuotas que tenías paga, que por algún tipo de razón lo dejaste de pagar, hoy a través de este sistema nosotros lo podemos reencauzar, te lo tomamos cuota por cuota, peso por peso, te lo volcamos a esta financiación nueva y exclusiva y te lo vamos a hacer retirar al vehículo de manera más rápida y más sencilla. Si estuviste, recordá, pagando algún tipo de financiación, entonces comunicate con nosotros. Si tenés tu vehículo usado, comunicate con nosotros también porque te lo vamos a tomar como parte de pago. La modalidad al 100% financiada te va a dar varias oportunidades para poder tener tu cero kilómetro de la manera más fácil. Cuotas de 1.700 y te podés ir comunicando al numerito que aparece en pantalla, al 3624 080517, reitero, 3624, característica de resistencia, 080517, un simple mensaje de texto, una llamada perdida. Nosotros nos comunicamos con ustedes, vamos a entablar una entrevista en el seno familiar donde se encuentren las personas que tomen la decisión, es así, le vamos a enseñar a hacer un buen negocio, le vamos a enseñar a tener su FIAT en la puerta de tu casa. 3624 080517, y recordá, 100% financiado, absolutamente toda la gama FIAT, y vamos a hacer el ejemplo en esta oportunidad por el nuevo FIAT, el Palio Fire, ¿no es cierto?, que es el inicio de toda la gama FIAT, en la cual vas a manejar una cuota de 1.700 pesos y con una entrega de 45.000 pesos ya lo vas a tener en la puerta de tu casa. Escuchaste bien, cuotas de 1.700 y una entrega de 45.000 pesos para tener el FIAT 0 kilómetro en la puerta de tu casa. Si sos usuario, tenés tarjeta de crédito, también comunicate con nosotros, porque ya sea tarjeta Visa o Master, tienen importante descuento y mucha atención con aquellas personas que tengan tarjeta naranja y que empiecen con el número 5895, se pueden ir comunicando con nosotros al 3624 080517, porque le vamos a dar una promocional y un descuento de hasta 7.000 pesos con la tarjeta naranja. No lo dude más, mandá tu mensaje de texto, hace una llamadita perdida al 3624 080517, que tenemos un FIAT para cada familia, tenemos una cuota para cada familia y esta es la oportunidad de aquellas personas que nos están viendo, que nos están escuchando, de poder tener, si tenían la idea de cambiar el vehículo usado, de llegar a su 0 kilómetro hoy con esta promocional, te vamos a dar la oportunidad, porque no solamente te vamos a financiar la totalidad del vehículo, sino que vas a poder retirar el vehículo de manera inmediata, te vamos a tomar tu vehículo usado como parte de pago y en el caso para aquellas personas que sean ahorristas, que estén, únicamente puedan pagar cuotas, a través de este novedoso sistema, vamos a tener la oportunidad de retirar tu 0 kilómetro sin poner dinero. Escuchaste bien, únicamente pagando cuotas, vas a poder tener tu 0 kilómetro. 36, 24, 08, 05, 17, y dejamos agradecerte a vos y a toda tu producción, en esta ocasión siempre tan amablemente nos atendés y nos das la oportunidad, así que bueno, aquellas personas que están viéndonos, que están dando vueltas, que se comuniquen con nosotros, hay que sacárselo de la cabeza, este es el momento para hacer un buen negocio, y Fiat San Marco tiene las mejores condiciones en el mercado para que llegues a tu Fiat 0 kilómetro. 36, 24, 08, 05, 17, y señora, señor, vaya eligiendo el color de su futuro Fiat 0 kilómetro, porque seguramente lo vamos a sorprender. Muchas gracias. Bueno, si lo dejamos, nos vende toda la escultura de Resistencia. Vieron que es la ciudad de la escultura de Resistencia. Gracias chicos, que le vaya muy bien. Si quedan por acá, los espero mañana. No te olvides, la Retro Night, música del 80-90, cuando bailaba Orfilio Marcón, que era bailarín también, bailaba, ¿no creen que el senador no bailaba? Bailaba. Vamos todos a la Retro Night en Babylon, esto va a ser el sábado 16. Ese mismo sábado, mañana te contamos un poquito más, el primer festival de Chamamá, aquí en Avellaneda, Barrio Don Pedro, organiza la vecinal del barrio, organiza la vecinal del populoso, del populoso Barrio Don Pedro, ahí tienen, Mingo y su acordeón, los vecinos, el Duende del Acordeón, y Payucanos, Payucanos, que son los chicos aquí, de la Rosa de Avellaneda, entrada libre y gratuita, entrada libre y gratuita, en el espacio verde que tiene, ahí donde está el polideportivo, va a haber asado también, sí señor, 483-661, reserva el asado a la estaca. De Avellaneda, Pamela Gallar, recuperó la moto que le habían robado al hijo, en la madrugada de la semana pasada, ¿te recordar? Es un menor de edad, su papá, que vive aquí en calle 8 de Avellaneda, fue quien le dijo a la policía, mi hijo tiene la moto, esa Cripton roja, se la devolvieron, la tenía toda descascarada, es decir, le sacó la parte exterior, y bueno, está detenido, pero, a disposición del juez de menores, pero evidentemente, acá hay que ver toda una cuestión, una cuestión social, y qué es lo que sucede, ¿no? Lo importante es que se pudo recuperar, gracias a un papá, que dijo, mi hijo, es el que tenía la moto acá en mi casa, felicitaciones para ese papá, no hay que tener vergüenza, porque él está haciendo un bien al chico, y por el otro lado, lo que es, lo que es, es. El código procesal penal, ¿hay que cambiarlo? La gente está medio enojada. Sí, 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 el código procesal penal, ya hemos presentado varios proyectos que, para la modificación, en senadores se aprobaron, pasó a diputados, y bueno, una sola parte, el de flagrancia solamente se aprobó, lo otro está en análisis, ya en tres ocasiones tenía preferencia pedida, que es un poco la decisión de la Cámara de tratarlo, no se logró el tratamiento en esas ocasiones, terminó el 2015, y lo vamos a impulsar en el 2016, y además, estamos trabajando con gente que entiende el tema aquí de la región, para ir agregándole otras modificaciones al código, porque el código se aprobó allá en el año 2007, y se puso en vigencia en el año 2014, y la verdad que, entre lo que la gente espera, y lo que el código tiene incorporado, y está establecido hoy legal como ley, hay una gran diferencia, y estamos trabajando justamente para cambiar, en el Senado yo les puedo asegurar que va a salir la aprobación, ya ha salido, ¿Va a haber reformas? Sí, sí, las reformas sí, vamos a haber diputados, pero vamos a trabajar justamente con diputados, porque la ley que no contiene las expectativas que la sociedad espera, es una ley que no sirve, y hay que modificarla, y en ese tema vamos a trabajar, y si en Senadores se va a aprobar, por lo menos hasta ahora, todo lo que hemos conversado y discutido se aprobó, y si en diputados se demora, la gente se va a enterar, para que cuando vengan por la zona le pregunten por qué, yo creo que no va a haber inconvenientes, pero bueno, a veces Senadores tiene una mirada de la realidad, y en algunos casos diputados, como son mayor cantidad de distintos partidos políticos, hay distintas ópticas que vamos a trabajar, para tratar de poner todo en línea, en bien de la gente, que en definitiva es la que está esperando que esto ocurra. Bueno, en el tema de coparticipación, que es otro de los temas importantes para los pueblos, comunes y municipios, ¿va a haber cambios? Sí, sí. Porque la gente ve que hay aumento de la tasa, aumento del impuesto, aumento de esto, aumento de lo otro. Bueno, en primer lugar, lo que es inmobiliario, inmobiliario, el 50% de lo que pagamos en concepto de inmobiliario, viene a cada pueblo y a cada ciudad. En lo que es patente automotor, el 90% de lo que pagamos, de lo que pagas vos, de lo que pago yo, de lo que paga cualquiera, vuelve a el municipio donde se hizo el pago. Y esto, lo mismo pasa con ingresos brutos, lo mismo pasa con otros impuestos nacionales, que pagamos todos los días, y cada municipalidad, una partecita o comuna recibe, y son recursos que llega a cada municipalidad. A veces se critica el gobierno provincial, pero en definitiva también llega a cada comuna y a cada municipalidad, sobre todo en un gobierno donde respeta, porque está establecido por ley, y eso está muy chico, no se va, no va a salir. Pero bueno, son esos pequeños cuadros que vos estás mostrando, son los que están indicando. A partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia, una parte de eso que viene a Santa Fe, que se recuperó desde el 2008, que no se pagaba, que no se recibía, mejor dicho, viene a cada localidad. Ya lo están recibiendo, y durante el año 2016, hay una columna de valores, que lo vamos a sacar con nuestras partes de prensa, para que la sociedad sepa que algunas cosas están cambiando, que todavía queda un largo camino por recorrer, y que las comunes y municipalidades van a disponer de recursos. Algunos se quejan porque demoran en llegar, en el caso de horas menores, pero hay que armar proyectos, hay que presentar, y nosotros los vamos a ayudar a gestionar para que estos recursos lleguen efectivamente a cada pueblo. Es decir, es un dinero extra que no estaba previsto. El de la Corte, sí, esto en el caso de Ceibal, son 372.000 pesos, que van a recibir durante todo el año. Avellaneda, 5.750.000, Berna, 260.000, El Arasá, Reconquista, 38.000, 3.000, no, Reconquista, para que esté acá, 11.170.000, es la primera, la otra, la que está debajo de todo. Eso es lo que va a recibir Reconquista. Eso van a recibir durante el año 2016, el municipio Reconquista. Villocampo, 4.500.000, San Antonio Obligado, hay una... 526.000. Exacto. Las 22 localidades, por orden alfabético, y el monto que van a recibir durante el año 2016. Este dinero, desde el año 2008 en adelante, no lo habían percibido, y ahora se recupera a partir del fallo de la Corte. Una gran ayuda, ¿no? Sí, es una ayuda que, indudablemente, los intendentes y presidentes comunales sabrán administrar adecuadamente, para transformar, y para hacer cosas que lleguen a la sociedad, que en definitiva es la destinataria de todo el trabajo de cada uno de ellos. Bueno, colaborando con la emergencia hídrica en estos días. También, también colaborando, estando a disposición, estuvimos en Las Toscas, estuvimos en Reconquista, estamos también cerca de los amigos de Román, que tienen dificultades, y ojalá que mejore la condición climática para todos. Bueno, que tengan un buen año, lo esperamos por acá más seguido. Con todo gusto. ¿Va a venir? Sí, 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 sí. Va a ser un año boquense, así que tiene que estar por acá. Con todo gusto, con todo gusto. Mucha suerte, un saludo a todos. La respuesta de hoy son ocho días de prófugo de los muchachos, el trío de los panchos. El trío de los panchos. Juan Carlos Monzón, del barrio Villar, la entrada para Musi, Oscar Rossi, del barrio Hospital, y el tercer premio es para Susana Aguirre, del barrio Obligado. Quédate, no te muevas, del canal local que tiene todo, porque las noticias están ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! Tuvimos tres incendios, de que va del día primero. Tuvimos tres intervenciones. Una es un depósito de bolsa y de residuos, ahí en lo que es calle Brón y 44. Esto fue a las 019, nos llamaron, nos convocaron en ese sector. Hicimos la extinción de ese incendio, que fue la parte de afuera, y algo del interior de una vivienda, que lo usan como depósito. Bueno, eso se trabajó a ese horario. Después, alrededor de las 1 y 50, tuvimos lo que es el albardón de la Defensa Norte, entre lo que es calle 9 de Julio y Olesio, donde estuvimos trabajando en una vivienda precaria, que está sobre el albardón, que tuvo incendio total. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen mediodía para todos, iniciando este nuevo año, en este síntesis regional, en el día de hoy, y por algunos días, sin la presencia de nuestro compañero Víctor Prandina, que es el conductor habitual del programa, el resto del equipo, Claudio, Guido, Egi, bueno, y los demás integrantes también de Radio Amanecer, estamos trabajando para ustedes, bueno, quien les habla, o quien está en este momento aquí, Alejandro, les decimos a todos que tengan un muy, pero muy feliz año nuevo, feliz 2016 para todos, y gracias por acompañarnos una vez más en este mediodía, obviamente que nuestros mejores deseos para este año, que recién se inicia. En cuanto a información, ahí teníamos un dato de la cantidad de incendios que se han dado durante este fin de semana, un tanto extenso, fundamentalmente producto, si bien no se puede reafirmar esto, pero podría ser producto.